el sistema de sonido que le montaron a este atos del año 2002 y vemos una caja acústica fabricada para spl está entonada a 66 hertz ahí vemos el puerto tipo ranura y los subwoofers son 6 x fire 12 pulgadas 1500 watts y estos 6 subwoofers los tienen alimentados con dos amplificadores que son de la marca 11 audio son tres subwoofers por amplificador aquí vemos el aplicador que es el modelo ebr 8500 punto 1 d son amplificadores de 8500 watts aquí vemos las líneas de corriente y tierra de hecho tiene doble tiene doble entrada para corriente y doble para tierra y además le metieron doble y tiene adaptador o sea que son cuatro cables de corriente y cuatro cables de tierra con adaptadores que alimentan cada uno de estos amplificadores aquí está el otro amplificador del otro lado en cuanto al sistema eléctrico le cambiaron el alternador por uno de queda arriba de 300 amperes y con ese alimentan cuatro baterías odyssey ahí está de este lado podemos ver más a detalle una de las baterías son odyssey y en total son cuatro las que alimentan este sistema de sonido obviamente el carro está insonorizado de hecho está tan duro que puede aguantar una persona aquí en el toldo sin doblarse aquí vemos el estéreo es un alpine este competidor viene de linares nuevo león de hecho ya lo hemos visto en diferentes car shows hasta hoy tuvimos la oportunidad de poder grabar su auto y lo vamos a dejar con un pequeño llegue una pequeña pegada de esos bajos que en esta ocasión pegó 155.8 decibeles y como siempre amigos esperamos sus comentarios esperamos también nos ayuden a compartir el video para llegar a más gente a más locos por crowdio en este caso de SPL y también por lo que llama la atención que sea un ATOS les repito 2002 presente aquí en el Reino Zafés en el estado de Tamaulipas ahí está que les parece la verdad está súper eficiente este sistema de sonido 1 1 2 2 2 Gracias.